Hay alguien conmigo La vacuna está Mijo, está con hambre Que hay mis bodys, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video Mis bodys, como pueden ver Apenas me acabo de despertar Estaba durmiendo Estaba soñando con el amor de mi vida Pero todo tiene un final Amigos, el día de hoy me desperté Con la mente positiva Para ir a grabar un video Tome foto, tome foto Amigos, el día de hoy me desperté Con la mente positiva Para ir a grabar un video para el canal Amigos, les comento que hace mucho tiempo Yo cuando era chiquito Sabíamos bajar con todo, mis amigos Salíamos de la escuela, nos comprábamos un par de fundas Íbamos largo a coger capulí Llegábamos, cogeamos capulí No es por mentirles, pero sabíamos coger Ay, puñado de capulí Cada uno Porque había demasiado Y les comento que quiero volver a revivir Esta hermosa aventura que tenía con mis amigos Que para este video no estoy solo Estoy con un gran amigo Que sabía compartir con él Y anda a coger capulí Sabíamos ir con él a nadar en el río Si hay la oportunidad Vamos a pegarle un chapuzón en el río No se despeguen de este video Más adelante va a estar saliendo mi amigo En el video Y pues amigos Menos palabras Más acción Vamos a este hermoso video Y amigos Ahorita acabo de salir de mi casa Ya estoy todo listo Todo pipirinéis Para ir a hacer este video Como pueden ver Estoy sexurito Y amigos Ahorita ya nos dirigimos Primero vayan a ver mis animales Porque mi mami dijo Si no te vas viendo los animales No te vas a grabar Y así que acompañen a ver mis animales Que viene una chévere Chévere de aventura Amigos Ya me encuentro en la parte más alta Me encuentro en el mirador de mi De mi zona No bromita Nos encontramos en la parte más alta Y hay una hermosa Hermosa vista que mostrar Por allá nos encontramos Con la comunidad de Cahuana Pamba Amigos Allá está el cantón El Tambo Aunque no se observa mucho Pero ya Allá está la ciudad La bella ciudad de Cañar Amigos Acabo de llegar ahorita Ya donde mis bollegos Vamos a ver Vamos a ver Mis bollegos Miren a mi bolleguito Miren a mi bolleguito Hola mijo ¿Cómo estás? Cosita bollita Cosita hermosa Amigos Ya estoy cansadito Pero El video no se va a grabar solo Sigan viendo mi jines Amigos Ahorita ya acabo de hacer pasar Mis bolleguitos Ya están aquí Ahorita acabo de hacer La sesión de fotos Con mis bellos Hermosos bolleguitos Y ahorita ya me toca ir a ver Mis cachudas Mis Mis guanados Mis ganados Ya sigo mis venados Mis ganados Miren y ahorita Voy a ver esos animalitos Sigan Acompáñenme Acompáñenme Amigos Estaba viniendo Caminando Y miren Que me encontré Miren que me encontré Esta hermosa Y deliciosa fruta Que ya está madrando Ya creo que está Porque ya está Ya está moradito No sé si pueden observar Miren Ya está moradito Mijines Ya está moradito Aunque está un poco verde Pero Son las moritas Las moritas Son muy deliciosas Probemos Ya tiene su saborcito Aunque está todavía Un poquito verde Pero Ya tiene su sabor Creo que ahorita Ya está en puradas De moras Y no estoy mal Igual con el capulín No podemos detenernos Mijines Porque El capulín Nos espera Sigamos yendo Y amigos Como les prometí Al inicio del video Estoy con un gran amigo Con mi pana Con mi body Con mi chulla Y pues Estoy con Michael Bueno yo le conozco Como Pachi Porque Es con un apodo Y pues con ustedes Pachi Asómate Vigín Asómate Saluda a la cámara La gente hermosa Que nos ve Gracias Hola ¿Cómo estás? ¿Qué dicen las peladas? ¿Vives? Amigos Sigan viendo este hermoso video Que ya nos vamos Sigan viendo Vámonos Saluden a la cámara Mijines Saludos 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 Para el mundo entero Mijines Y ahorita seguimos Y ahorita seguimos Y ahorita seguimos Saludos Saludos Para la moza Ahorita ya nos encontramos En el hotel De Sicil Pero este es para otro video Tenemos Un hermoso Hermoso Contenido Que vamos Que voy a estar realizando En este hotel Ahí la gastronomía Pero eso va a ser En otra ocasión Ahorita solamente Vamos a pasar De pasadita Les comento Que esta es la segunda iglesia Más antigua del Ecuador Y la primera De la provincia Pero eso va a ser Para otro video Solo les comento Que yo vivo En este hermoso lugar En esta hermosa comunidad Que se llama Si, si Danejo Yo soy de aquí Donde nací Crecí Donde va a reproducir En un futuro Amigos Ya nos llegamos Aproximando Al lugar Donde hay Los campulistas Estamos cerca Queda unos A unos pasitos Donde estoy ubicado Aquí nos arrancamos Con un poco de Un poco de La chacra Lo que es El maíz El cultivo Bueno actualmente Ya no hay muchos Muchos de esos cultivos Porque la mayoría Se dedica a la Canadería Pero aquí podemos Ahorrar un poco De lo que queda Ahorita ya estamos En el lugar Ya estamos bajando Estamos descendiendo Para abajo Abajito se encuentra El río Amigos Ya nos encontramos Descendiendo Para abajo Aquí nos encontramos Con una casita Muy antigua Miren Pueden ver Aquí hay chulala Como pueden ver Ocho está comiendo Chulala ¿Hay moraditos? Amigos Miren Miren Aquí hay chulalitas Miren Pueden usar Para chulalas Hay alguien Comida La vacuna Y amigos Vamos a ir recogiendo Un poquito Lo que hay Lo que hay Vamos a ver Lo que llevan Si no mi mami Me pega en casa Es porque no ven Con capulín Pero Si hay algunos Dos que tres Están medio Rojos Verdes Pueden ver Toca ahí Recogiendo Para la funda Hemos venido Caminando Saloma De arriba De arriba Saloma Hemos venido Caminando Hasta hemos caminado Amigos Hemos caminado Demasiado Si les está gustando Esta aventura Con el loquísimo Chari Estoy medio loco Sigan Sigan viendo No olviden dejar Ese buen like Ese corazoncito Si están en fe Sigan viendo Mijines Sigan viendo Nos vemos al río Amigos Te vamos yendo Por este lugar Es la primera vez Que vengo Por este lugar Me encontré Con unas cuevas Hermosísimas De Facalemijin Amigos Como pueden ver Estas cuevas Están Hermosísimas No pensé Encontrarme Con estas cuevas Pero Están Hermosas Encontrarme 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 Muy lindo Muy lindo ¿Verdad? El lugar Yo también Mijines No pensé Encontrarme Con estos lugares Tan hermosos Unas cuevas Dentro de montañas Lindas Lindísimas Chévere Mijines Chévere Siga bien Este hermoso Amigos Llegamos 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 a los dos ríos Nos encontramos Con hermosas ¿Viste? La verdad Estoy sorprendido Porque no pensé Vemos con hermosas ¿Viste? Hermosos lugares Que nunca había visto Miren por ahí Hay una cascada Amigos Ya estamos aquí Por las vías Ferrocarriles Antiguas La verdad Íbamos a nadar abajo Pero estaba Estaba muy sucio El agua Porque estaba Viene desde el cer Y ahorita Nos vamos al ¿Cómo se llama este río? El río El río de San Pedro Estamos aquí Con los muchachos No puedo grabar Muy bien Saluden ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pan con colita Humildemente Amigos Humildemente Estamos cansados Cansaditos Está haciendo rico Sol Está muy lindo Está muy hermoso Para venir A pegarse un baño A nadar A disfrutar Relajar la mente Miren Estas hermosas Este hermoso camino Ya llegamos Miren Esta hermosa playa Esta hermosa playa Si no tienes donde ir Aquí puedes venir Y botar Estás muy dentro de agua Uy Acabamos de llegar Ahora sí Creo que es hora De cambiarnos Y echarnos al agua Amigos Les digo Que nos fuimos a meter En otro lugar Pero la verdad No se ha grabado Lamentablemente Ahorita vamos a meter En otro lugar De los famos Para escapar Siebre El lugar Vamos a estar Aquí Aunque está Poco hondo Nos vamos a arriesgar Miquines Nos vamos a arriesgar Dejen su huele Amigos Amigos Les comento Que ya me estoy apropiando Hoy me está adentro ¿No está adentro? ¿No está adentro? ¿No? 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 Miquines Ya estoy aquí En el río No sé si la verdad Enchar porque Parece hondo Porque está aquí Esta parte de aquí Está hundisimo Estoy parado Sobre la piedra No sé si en el rango No sé si en el rango No lo En el riesgo No lo Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré, déjese, déjese, está fresco loco, está fresco, el gigante está fresco. Tiene frío, pero este loco, loquísimo Chari, pues has dejado estas aventuras. Para más aventuras como este, no olviden suscribirse, para más continua. ¡Que no me gusta, quiero ver! ¡Ala darse dicho! Nosotros queremos, me da la prajea pero, la cosita no me rappa. ¡Pada! de patitas vamos a ver no esta un don adiós no olviden suscribirse dejar su hermoso comentario dejar su like para otras mas aventuras como este loco loquísimo chary nos vemos en otra aventura chau